hola chicos que tal en esta oportunidad como ya vuelvo a comentar he traído una partida que es contra un polaco que es muerto viviente si ustedes saben que está muy ocupado con temas de universidad etcétera y solamente voy a poder traerles replays de cuatro champions porque aparte yo necesito concentración para estas cosas y y también les puedo explicar ciertas estrategias que pueden usar contra jugadores que pues ya tienen experiencia jugando bien vamos a adelantar el vídeo sí porque acá como que no hay mucho edificio terminado siempre es construcción voy a entrar un poquito más y ya está ya cuando como bien saben en esta parte de aquí y yo siempre suelo farmear la parte de acá no si mientras que el muerto viviente naturalmente siempre va a venir a molestar las unidades que pueden ser dos cosas uno de que el muerto viviente vaya hacia la base perdón hacia la parte de los clips de la mano y empiece a molestar no en este caso yo bueno acá yo retrocedí si lo que pasa es que acá tenía un poco de la que por eso no 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 podía concentrarme bien bueno lo más listo fui a mí me robó la experiencia pero pero no importa el importante es que no nos lleguen a matar el edificio terminado si es un poco complicado cuando cuando tienes esqueletos para que yo siempre intento retrocederlos y contenido siempre darle gips al de acá para que no te moleste si aclararán un poquito y acá simplemente intento matar lo que pueda vale pero siempre siempre tengan a raya al dejar vale es decir le llegan a quitar experiencia como creo que va a ser acá si está sacando calcule bien por eso es que también se me lo roba y clic si acá se me lo roba y prácticamente estaríamos en lo mismo era para calcular un poco pero bueno es que tampoco se puede se puede es simplemente desconcentrar no lo importante es acá es de que simplemente lo igual tendremos hasta nivel 2 así que no hay problema aquí por lo que vemos el de cat ya va a formar el punto de los gris mientras que yo también voy a hacer mi parte de formando los gris un dato importante de que yo acá me estoy actualizando ahora hay varias formas y con respecto a contra muerto viviente si es que eres humano no puedes sacar fusileros que lo puedes tener acá en la herrería también puedes tener lo que los santos las cámaras cercanas que te permiten justamente recuperar tu vida no es por eso que a veces yo mando yo siempre mando todos los tres para que construyen la cámara canada acá por lo que veo voy a formar este punto mientras el de cada va a seguir formando como ya tiene experiencia buena ya ya no necesita para estar ahí edificio terminado y acá sigue el juego estamos molestando un poquito ahí con micro siempre retrocediendo a las tropas no permitiendo de que de que las tropas los dos tengan así no siempre retrocediendo y acá tengo fusileros que me van a permitir justamente poder atacar a las unidades acá ya lo estoy llevando edificio en realidad también chicos es muy importante que la mejoren hay gente que simplemente saca fusileros no mejora la herrería y lo que uno tiene que hacer es simplemente es simplemente presionar donde dice polvora negra que es como un jueguito no es como un misil o un proyectil que bota fuego que cuesta 100 de oro y 50 de madera y te va a ayudar bastante para que causen más daño ahora completada ya que los fusileros ahorita tienen buen daño no pero si tú lo mejores más creme que va a ser muy difícil que por eso siempre es importante que mejoren esto en tier 3 y hasta canal de mecánica no ha caído antiguo justamente esto porque creo que me compré unas botitas o no no me compré pero pero ya va a salir no es grande como te digo siempre de tu centro de cada nota mecánico bien seguimos avanzando terminó de acá por lo que veo el de acá creo que quería farmear la parte de aquí que no sé por qué se está demorando sí no sé creo que se fue al baño que era pasado pero está a esta es verdad que venga el lich bueno para que ya vengan con nuestras fuerzas listo acá ya farmeo mi parte y acá también mirada había terminado manual de salud y había un objetivo ahora otra cosa que también deben tener en cuenta chicos es de que si por ahora no tienen objetos buenos como puede ser una piedra de maná o una piedra de vida o incluso una un frasco de semana simplemente comprenlo acá en la cámara arcana y si se le roban todos los objetos de acá también de invulnerabilidad no se hagan problemas incluso yo yo que tengo varios tiempos humanos yo generalmente no necesito mucho como soy humano no necesito mucho tener pociones en que el caso del orco si es necesario tener pociones porque si el orco no tiene pociones el humano lo hace mierda sinceramente y yo al menos yo no necesito tanto y ese es lo bueno de humano que no necesitas porque simplemente puedes comprarlo en tu tienda y ya tienes vida tienes maná y simplemente lo que tienes que hacer es ser nivel 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 3 nuevos héroes y simplemente es molestar y lo demás es puro micro acá el intento encerrar al de acá pero creo que se va a escapar por poquito pero te has dado cuenta que siempre es buena idea hacer sus ramos con el mk si siempre se los hay un finalizar raya y acá me voy porque no tenía tantas trofas acá sigo sacando lo que son los fusileros que creo que ya los mejore de daño no todavía no lo mejor a ver así es que recién se está mejorando esto es lo que te decía la pólvora negra si ahí lo pueden tomar captura y esto va a permitir justamente darles mayor ataque a los fusileros ahora los fusileros están mucho más fuertes con respecto al ataque acá vuelvo a seguir formando recuerden que el objetivo siempre es que el mk sea nivel 3 porque cuando el mk es nivel 3 vas a poder tener costumbre pero bueno en el caso de contra un muerto viente si es necesario que tengas nivel 3 para que recién pelees pero hay veces en el que tú eres nivel 1 o nivel 2 porque porque a veces el muerto viente se acerca y pasan esas cosas incluso a mí me ha pasado en esta partida que no sé por qué no había puesto el stun desde el mk en nivel 2 todavía no lo había puesto y yo así como el humano es fuerte en una raza muy fuerte no tuve tantos problemas acá mira acá de suerte lo había encontrado un muerto viente mal posicionado no sé por qué motivo se me ocurrió ir por acá y los encuentro mío aquí era para matar a la araña no sé qué me pasó y esto ya murió bien 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 y listo acá simplemente es farmear molestarlo dejarle al mk que sea nivel 3 y está casi por la mitad y no sé por qué la dejó la estatua ahí aunque era para ralentizarlo pero creo que todavía estaba cargando si no mal recuerdo mí y esto no por lo que vemos aquel muerto viene tú ves que en los tiendes para proteger su base y te das cuenta que cuando uno humano pelea así contra esto es muy complicado porque el cuantos miente tiene todo o sea o sea tiene una base muy buena y esto molesta mucho porque no es lo mismo tener vínculo molestar de qué por eso es que yo siempre mando milicias que construyó una torre arcana para que les quiten van a justamente los que viene ya tiene tres héroes y yo solamente tengo tengo dos héroes pero por ese día y la investigación finalizada la caloría y se intentó mirar por un poquito por un pelito se estaba cargando y esto por eso es que no me pude y esto es un minucioso mira acá lo bueno de este mk es que sabía curar y tenía la suerte de tenerlo todavía yo no lo va a tener yo no podía hacer nada acá me obviamente me voy a repeler porque la pelea que está un poco dura recuerda que el cuarto viviente en cuenta quiero bajar un poquito el volumen 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 escondido de la música y acá un poquito de esto si guardar listo ahora si bien ahora como te digo este simplemente acá es tener un poquito pero un poco de paciencia no en este caso al mk si lo voy a dejar así el volumen acá por lo que tú ves y lo que te das cuenta es que el mk el muerto viviente cuando pelea su base tiene cierta ventaja vale porque también otra de las características de esto sabes cuál es es que los las arañitas que tú ves acá cuando pisan el suelo del muerto viviente tienen una regeneración de vida lo que por ejemplo si si pierdes un poco de vida se regenera mucho más rápido en suelo infestado cierto y acá por ejemplo acá pongo una torre arcana una torre vigía no sé cuál de los dos voy a poner yo generalmente porque a veces pongo torre vigía no porque pueden ser buena de buena utilidad aunque las arcanas molestan mucho a los héroes vale aquí por lo que veo me estoy posicionando bien no sé por qué no me quiere atacar acá sí pero acá voy a estar acá vale otro punto también que me quiere contar la gente es que me dice por qué no has hecho expansión o por qué no no puedes formar la parte bueno acá en este caso no he podido formar mi parte del oro no si no hubiera ningún descuido puesto más campesinos en este sector y ya justamente hacer la milicia para poder construir una base que sería un ayuntamiento cierto ya pues si en esta parte de hacer eso más que todo bueno acá creo que me repelo porque yo quería o sea quería estar por la parte de aquí presionarla en la parte de aquí por eso es que yo he hecho esta parte no por lo que vemos tenemos el mk siempre es importante que tengan las botitas porque corren rápido la posición de vulnerabilidad y eso demás bien en este punto que tenemos acá como te voy a dar cuenta mira acá y esto esto es lo que tengo que hacer acá le hizo un surrano al de acá y por lo que ves yo acá inmediatamente puse a mí y esto porque me estaban atacando al chivado mira acá le doy eres tú y pum muere cuando ya muere el de acá el de acá es muy difícil ya presionarla acá pero el problema es que también tiene gente y cuando uno tiene gente no es muy fácil este matar las arañas realmente me cuesta cuesta un poco esto bien con respecto a la parte de aquí por lo que vemos acá lo que importa más que todo es molestar a los que son los los destroyers que esos son los los que molestan a veces mucho no porque son un día es muy lo ves ahí lo mate porque crees que lo mate porque yo tengo el de largo alcance si el de largo alcance mira acá ya tienes ya mira ya tenemos ya daño no podría también mejorar lo que sería la armadura para que resistan un poco más no no está nada mal que mejoren la armadura de hecho estaría bien en este caso que mira cuánto lo tengo cuando pronto porque crees que tengo tanto y tanta madera justamente lo tengo porque no tengo una expansión y bueno ahora si tuviera una expansión tuviera más oro pero ahorita te das cuenta que tengo bastante porque justamente estoy concentrándome la pelea que si lo vemos al muerto viviente también tiene el recurso pero no es que que sacaría arañas y lo tenemos acá muy muy jodido al muerto viviente acá por lo que vemos le destruyó su casa de la tortura listo ahora no va a poder sacar ya lo que son abominaciones y todo eso no como que va a estar un poco más fácil acá no sé si lo voy a matar creo que no o si si se muere que no se muere ya ya te moriste ya pum mira casi 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 lo acaba acá de borrilla pero acá va a ser un poco más difícil la pelea porque ya perdieron los ghouls ay dios mira acá me me ha jodido bastante porque los ghouls han hecho un buen trabajo acá acá en esta situación es importante que compres pociones y todo ello yo felizmente construye una cámara arcana para que justamente pueda tener vida sino que acá ya está el vida del mk si cuando tienen esta situación no sé no se alteren vale simplemente intenten reponerse no mira acá yo saqué también lo que sería el paladín para que ya estemos a mano no porque él tiene tres héroes y yo también tengo tres tres héroes justamente ahorita si y tengo al paladín que sirve para curar que no se les ocurra sacar otro héroe que no sea el paladín porque el paladín es un héroe que cura a todos los los héroes a las unidades acá el mk me se la jugó bien acá me quiere ir por todas al mk que no sé si lo voy a matar creo que no o si si lo mató pum a buena buena pero me costó mi paladín realmente no sé por qué me alteren en esa parte no debía haber alterado porque tenía gente todavía pero me salió bien porque el paladín es nivel 1 y me sale más rápido bueno yo por lo que veo ya no tengo ya o sea tengo mucha madera lo bueno de hacer esta técnica es de que alguien tiene vas a tener mucha madera pero demasiada demasiada madera y esa madera justamente te sirve para cuando nuestro expansión poderte muchas torres no porque el humano consume también gran parte de madera acá por lo que vemos simplemente es molestar no pero cuál es la desvendeja de ser expansión que no tienes mucha madera la madera se te va así tienes mucho oro pero poca madera mira es que con esta estrategia mira mira cuánto o sea tengo un buen oro y buena madera lo bueno y acá por lo que vemos acá le lo mato a lich y ya lo cae literalmente pero acá intento retroceder porque tiene gente no y cuando un muerto tiene gente acá también uso lo que es el dispel no el dispel también lo hubiera podido usar en la parte de esto para que se vaya quedando sin suelo infestado pero como ya te puedes dar cuenta ya la parte de ella está acabado no y bueno si les gustó esta estrategia es muy bueno de hecho aquí ya está mi paladín les puede servir de mucho acá lo que hago simplemente intentar destruir lo que sería el altar que no sé si va a haber otra pelea realmente no no lo sé pero estoy intentando hacer todo el focus al altar y al parecer me lo voy a cargar el m que está muy herido yo con el paladín lo curo y esto ya está y no puede sacar ni un héroe más ya está ya la partida me toca el clac y curiosamente acá ya pues ya se han regenerado no que no importa porque ya ya murió ya la ranger ya perdió la partida el muerto viviente y también otro de los puntos que es que yo ya me estaba quedando sin oro y yo necesitaba y ahora no y ninguno de las dos partes estaba formada todavía así que lo que puede haber hecho es dejarlo de ahí un ratito y formar la parte de acá no para que pueda seguir extrayendo oro de esa parte no por eso siempre también es importante y cuando realices esta estrategia tengas tu mina sin clic no a veces yo me olvido también de formar la parte de los crics porque yo más que todo me va a hacer en esas partes del del mapa bueno bueno cuando tengas eso yo te recomiendo de que saques dos talleres y saques tanques para que lo molestes porque al hacer eso el muerto india va a sacar muchas arañas porque no va a tener tampoco la casa de la tortura y un montón de arañas contra contra tanques no sirve de mucho el muerto el humano lo destroza literalmente acá también puede haberme hecho una expansión si no sé por qué nos creo que ya es el fin no porque hay que crear un otro altar pero ya no se puede desafortunadamente no aparte he visto el estado de lo que tiene el muerto viviente y para empezar era muerto viviente que que al principio como que bajó un poco su mr porque porque quizás habrá no sabía tanto el nivel pero por lo que vi desde que yo jugué con él tenía cuatro partidas ganadas y cinco partidas ganadas y se nota porque porque era un muerto viviente que pues resiste no hay gente que a veces por ejemplo yo en mi caso cuando veo que una partida ya está difícil simplemente me voy y digo y no pero hay casos en el que hay gente que se resiste y se resiste yo literalmente en este caso cuando veo que no se puede hacer un caso simplemente no se puede dejarlo ahí sí pero hay gente que insiste que insiste no en este caso yo entiendo por qué no sé juez y ya que ha perdido los tres servicios yo me iría nunca espero o sea para que esperar pero bueno todo no tiene su motivo no el cual bien chicos espero les haya gustado e intentaré subir más contenido normalmente yo ahora que estoy un poco más libre si se puede decir así ya que ustedes saben que universidades dependiendo voy a intentar subir más vídeos vale bueno los veo hasta la próxima vale chao y